Hay separación de las aficiones, lo que les decía nada a José Antonio y que algunas veces se hizo y sobre todo cuando hay un ganador que en este caso es el visitante que se vaya media hora y se quede la otra misión controlada de no irse esto debe instituirse, repito, en tanto se siga presentando esta tendencia lamentable en torno al partido entre los dos equipos más populares del fútbol nacional Bueno, el juego lo ganó bien Comunicaciones, el juego se destiñó en el segundo periodo en cuanto a claridad, esta gente roja se va tranquila y así debe ser, así debería ser Comentario global, nos quedamos casi con lo del primer tiempo y las acciones rojas tan claras que se dieron en el segundo, sobre todo la de Figueroa, que sale no del jugar bien municipal de un horror de entrega de parte de Igualdo Pérez que por poco representa anotación y este es el pase de Rosales, luego Rodríguez que es lo que se ve en la imagen y le pega cacheteada muy bien la pelota por parte de Johnny Cubero para el gol de la quiniela Cubero hizo el gol también contra Antigua y le hizo uno también a Cobán así que ha estado en la racha de éxitos del equipo de Comunicaciones uno con el gol ganado, el otro con el gol de apertura y este con el gol de apertura también Johnny Cubero que pues ahí está, no fue Rosales, fue Miranda a esta es la toma donde se ve que es el 3, la combinación del 3 al 10 al 21 esa es la triangulación que resultó desarmando, vean la saga de municipal, los 3 de la defensa el Lídero está adelantado, los dos marcadores, Juan lo está totalmente fuera de la jugualla no llega tampoco Donis y entonces así se dio al minuto 19 el gol de la quiniela y esta es la segunda anotación, otra vez Cubero con ventaja sobre Ponciano vean, no tiene reacción Selvin, aparte que él no ha sido precisamente una persona rápida pero viniendo con tan poca actividad formal de lo que es un ritmo de partido era un riesgo y se lo asumió por que él se ubica bien en el campo, etc. y su experiencia se animó a colocarlo en este clásico como su primer partido oficial de torneo de liga porque el otro había sido contra el Puerto San José que no los exigió definitivamente el pasado día miércoles eso ocurrió en el primer tiempo al minuto 39 y la segunda anotación de Comunicaciones vía Sergio Morales les dije en unos minutos del segundo tiempo que Comunicaciones no tuvo el instinto matador de hacerle más daño municipal futbolísticamente hablando porque el partido daba para eso y después pudo ser este 2-1, vean, una viveza de alguien que es precisamente pícaro vivo en el campo como es Carlitos Figueroa se da cuenta que por la naturaleza de la jugada el arquero no puede estar en su línea y se le detiene un teodolitazo con la que menos maneja que es la izquierda y ese balón se va al travesaño, es un duelo entre Martínez, Norales y Plata que sale el derechazo de Plata que en el primer tiempo se perdió a otra derecha interponiéndose en la posición que parecía mejor por parte de Freddy García este fue un gran pase de Néstor Martínez, Norales hacia Valencia antes de que el 19 fuera relevado y esta es la de Rojas sobre Sergio Morales que tira por encima del arquero que era Paulo Mota y esto fue lo de Rojas para que se luciera un plonión con mucha técnica para atrapar la pelota por parte de Paulo y esta es la del gato, se faja con los dos brazos despeja ahí el manotazo al tiro de esquina y esta es la imagen que tenemos en vivo para decirles que Comunicaciones dejó estas estadísticas en su duelo con Municipal en tiros a gol se le registran 4 cada equipo en tiros de esquina 6 y 4, en amarillas terminaron igualados La Roja desequilibró en parte a Municipal la que recibió directa a Chaparro un codazo sobre Sergio Morales en fueras de lugar 11, la mayoría para Ioni Cubero en faltas 32 en total, 18 para el lado blanco y posesión de balón termina en una paridad así que ya vendrán las posiciones Comunicaciones salta al primer lugar junto a Cobán porque Cobán está ganándole al equipo de Zacapa ya le tiene que haber ganado por la cuestión del horario luego Marquense venciendo antiguo mantiene el invicto Marquense y llega a 9 junto con Comunicaciones Así que Adiós Gracias.